Hola gente, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a empezar con los desafíos del día que están re fáciles. Primero, vamos a entrar a un establo y la misión nos tendría que saltar sola sin hacer nada más. Luego, vendremos a esta ubicación para poder saltar al caballo desde 3 metros de altura. Para buscar las gaviotas, podemos ir por esta zona y si no, en esta ubicación específica, las encontraremos sentadas. ¿Sería todo el plano? Sí. Después, tendremos que hacerle un gesto a un NPC. Ahora, tenemos que enlazar desde el caballo a 5 enemigos. Recuerden que los testigos no cuentan. Para la siguiente misión, debemos formar parte de una cuadrilla y completar una pesca colosal. Recomiendo mandarla y mientras pasa el tiempo, realizar las demás misiones. Por último, vendremos a Roads y en estas dos ubicaciones podremos encontrar la Enea común. De todas formas, estas se encuentran por toda esta zona, a la orilla de lagos y ríos. De esta manera, hemos realizado todas las misiones del día y obtuvimos la recompensa extra. Y bueno gente, espero que les haya gustado y servido, que puedan hacer todas las misiones. Cualquier duda, pónganla en los comentarios. No se olviden de dejar su like, suscribirse y compartir el video para apoyar al canal. Adiós y nos vemos la próxima.